Si se atiende al comportamiento internacional de más de 180 países, el pico de la epidemia de COVID-19 debería alcanzarse a los 77 días de evolución de la enfermedad, lo cual ocurriría en el caso de Cuba hacia finales de mayo. Sin embargo, la experiencia de China y de Corea del Sur demuestra que es posible acercar esa fecha. Lo que ha sucedido en Cuba en las últimas semanas apunta a una probable proximidad del pico. Según el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, la predicción del curso de la COVID-19 aquí se centra en grupos de modelos mediante los cuales se puede estimar el número total de personas que enfermarían y hasta la cifra diaria de los que se confirman. Algunos de esos modelos se destacan por incluir la experiencia internacional y comparar países con características similares a las del nuestro. Sin embargo, si relevante es contar con buenos modelos predictivos, también lo es saber cuál de ellos elegir. ¿Por qué? Les explico. Los modelos internacionales han marcado pauta para la toma de decisiones, pero no tienen en cuenta las políticas nacionales o formas de control de la epidemia que ha implementado Cuba, como tampoco el avance de nuestra industria biotecnológica y la accesibilidad a fármacos propios de los protocolos de tratamiento. De ahí que se desarrollen otros modelos a partir de la experiencia cubana. Hasta hace poco nos movíamos por el escenario más complicado, pero luego la curva se inclinó hacia un escenario medio identificado en el gráfico con color verde, muy próxima al área azul que refleja la proyección favorable. Ello obedece, afirman los expertos, a las medidas que el Estado cubano ha ido adoptando. Ilustramos algunas. Pesquisas activas a nivel de comunidad, aislamiento tanto de sospechosos de haber contraído el virus como de sus contactos, regulaciones en la entrada y salida de personas al país, cierre de escuelas, variantes para el trabajo a distancia, uso de mascarillas por la ciudadanía. Según estimados, la cifra máxima o pico se enmarcaría entre los 1.500 y los 2.500 casos y ese número podría completarse durante la semana actual, cuando Cuba ha dejado atrás los primeros 50 días de enfrentamiento a la enfermedad. Pero los expertos advierten, no hay nada seguro, ni todo depende de la acción del gobierno. La conducta suya, mía, de todos, puede definir el curso de la epidemia.